Me está cuidando, Harvard. Es el capataz de mi hacienda. Entonces, sí. ¿Y es solo por eso? ¿Por qué otra cosa sería, eh? Con permiso. Este lugar es enorme. Y lo que falta, ¿eh? Sí, lo que falta. Sí. Bueno, estaba pensando y de los negocios más rentables que podemos hacer es un huerto orgánico. ¿Y eso qué es? Todo lo que se siembra en esta tierra pues tiene que ser más limpio, sin fertilizantes, sin químicos, muy natural. Bueno, pues si usted quiere yo siembro a mano semilla por semilla. Ah. A ver, si es cierto, no es mala idea. No más de la orden. Usted es la patrona y si quiere que cuidemos toda la cosecha así, pues yo opuesto. Muy bien. Debería sonreír más seguido, Harvard. ¿Por qué? Se ve muy bonita. Ah, le parezco bonita sonriendo. Entre otras cosas y creo que usted es hasta más salvaje que yo. ¿Yo por qué? Pues porque la mandaron lejos de su casa a una tierra que no conoce y mírese, ya conoce mucho de lo que se hace. Yo francamente pensé que se iba a rendir, pero ya vi que no. Y eso me gusta. Bueno, tenemos mucho que hacer, Santos. Todavía falta que le expliquen los reportes a todos los empleados. ¿A usted le gusta lo que yo hago? ¿En dónde? Aquí, en la hacienda. Ajá. ¿Pues dónde más? Pues, es muy terco para muchas cosas, sí. Sí. ¿Y sabe qué es lo que yo creo? ¿Qué? Que usted habla mucho, Harvard. Y tú desperdiciando tantos besos Y yo ahogándome del sentimiento Y yo ahogándome del sentimiento Pues,